Estos son los 120 segundos del gato y qué alegría volver a ser los 120 segundos de fin de año con un título. El Deportivo Cali campeón de fútbol colombiano, bordando la estrella número 10. Qué alegría que de nuevo el departamento del Valle del Cauca coloque el campeón de nuestro país. Qué bien por el Deportivo Cali, qué bien por su grupo de jugadores, qué bien por Rafael Dudamel que llegó y le puso ese sello al equipo de jerarquía, de garra, de berraquera, de huevos, porque así sacó este partido del equipo de Rafael Dudamel. Qué bien ese partido, ese segundo tiempo brillante de Angelo Rodríguez, el primer tiempo de Harold Preciado. Qué bien cómo se comió la cancha de Johan Valencia, cómo ingresó Colorado, cómo ingresó Colorado, que era fundamental su presencia, ingresó y automáticamente le dio orden al cuadro deportivo Cali. Bien por Marsiglia, bien por cada uno de los jugadores que hoy de nuevo le dan ese título a todos los hinchas, que disfruten, que la gocen, que la pasen bien, lo merecen, grítenlo, siéntanse con éxtasis, disfruten de esta estrella número 10. Deportivo Cali es campeón del fútbol colombiano y qué bonito porque siempre se miró de reojo la campaña del cuadro verde y blanco, porque siempre se intentó manchar lo que estaba presentando el Deportivo Cali. Y hoy con total claridad ha quedado campeón de nuestro balompié. Qué bien por este grupo de jugadores que en el primer tiempo se vieron superados, pero que no se quedaron ahí. En la segunda parte metieron lo que tenían que meter y colocaron, le dieron la vuelta al resultado y colocaron un 2-1. Cómo me alegra siempre hacer los 120 segundos con los equipos de aquí, dando vueltas olímpicas. Así se los dije, muy temprano, revise mis videos, muy temprano, revise mis historias. Deportivo Cali queda campeón. Miren en Instagram, miren mis historias de Facebook, miren todo lo que les publiqué. Deportivo Cali queda campeón. Y era simplemente por un punto, la jerarquía de varios de sus jugadores, la jerarquía de varios de los elementos que colocó Rafael Dudamel, que corrigió en la segunda parte y su corrección al final está dando este resultado. Felicitaciones hechas del Deportivo Cali. Disfruten, gocen y que comience la Feria de Cali. Dale, reptil, comparte.